Las muertes cuidas, las muertes cuidas de la guitarra, de la guitarra, de la guitarra, el desperdamiento, el desperdamiento. Para, 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 para. Mis simas talentos, mis simas talentos, Para, 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 para. Las luces coincidas, Y es violista trasla voce, que es verdad una piedra, que es verdad una piedra. y suelta de la noche, y suelta de la noche, y suelta de la muerte, y suelta de la muerte.